Bueno, tenemos con nosotros a Edgardo Cibalero, quien nació en Buenos Aires hace ya casi medio siglo, vivió mucho tiempo en Córdoba también, pero pasó la mitad de su vida aproximadamente en distintos lugares del mundo, como ser Canarias, Madrid, Galápagos, Bogotá y actualmente está exactamente allá en Colombia. Es músico desde hace 35 años y siempre tengo una inclinación hacia la música tradicional indígena y campesina. Ya hace, digamos, un par de décadas, después de ser biólogo y creador, se hizo bibliotecólogo y de ahí pasó a ser una especie de ratón de biblioteca, digamos, y dedicó su labor, digamos, a las comunidades indígenas de toda América Latina y entró en contacto con los saberes y se fue especializando en la gestión de tradición oral y en sonidos amenazados, incluyendo lo que es la música, que es lo que nos tiene acá atentos. Entre una cosa llevó a la otra, aparentemente, y se dedica a la organología, al estudio de esos instrumentos que ahora vamos a definir, a nombrar, a la etnomusicología, ¿sí? 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 Y bueno, escribió, vamos a decir que vamos a decirlo, ¿sí? Y actualmente mantiene un sitio que se llama Un Sur de Sonidos, que es sobre instrumentos tradicionales. También construye instrumentos. Y bueno, él está permanentemente aprendiendo y estudiando y divulgando. Yo vi, Edgardo, no sé si está llegando bien el sonido, Edgardo. Sí, señor. Todo en orden. Bueno, sí, pues yo estoy medio acá molesto porque me viene un retorno. Pero bueno, no importa. Vamos a seguirle igual. Claro. Y esto que me llamó la atención de tu descripción, ¿qué mencionas a viajar? Una forma nativa de llamar América Latina, digamos. Este, me parece, siempre me pareció, y sobre todo como bibliotecario, entendí que la forma de hablar y los términos que utilizamos para referirnos a las cosas tienen poder y tienen, definen lo que queremos decir. Sobre todo en la clasificación de conocimiento, nosotros los bibliotecarios manejamos mucho eso, ¿no? Dependiendo de la palabra que utilices y podés elegir palabras, estás queriendo decir una cosa. Yo con Avia Yala, al hablar de Avia Yala y no hablar de América Latina, quiero recuperar un poco unas voces, unas memorias, unas historias y unas presencias que tradicionalmente han sido negadas, invisibilizadas, olvidadas, ocultadas con vergüenza y demás. Entonces, pues por eso, cuando hablo de Avia Yala, hablo del continente en el que ha nacido de una forma un poco, queriendo que sea una forma un poco más inclusiva. No sé si siempre lo logro porque, bueno, toda luz tiene una sombra. Pero esa es la intención, básicamente. Avia Yala, geográficamente, es el de Río Bravo para el sur, ¿o podés incluir otras culturas también? Entiendo que cuando se definió el término, que fue en un congreso indigenista en Panamá, de hecho, Avia Yala es un término del idioma del pueblo cuna, o dule, de Panamá, Colombia, se quiso hacer una mención especial a los pueblos latinoamericanos, o sea, de Río Grande para abajo. ¿Qué pasa? Que a lo largo de estos años, y estamos hablando de los últimos 40 años, nos hemos dado cuenta que ese sur que estábamos queriendo definir con Avia Yala es mucho más grande que nuestras fronteras, que incluye a muchas otras gentes, pueblos, voces, que están en nuestra misma situación. Y entonces, pues, el Avia Yala ese, que significa, en realidad todavía no se sabe muy bien cuál es la traducción exacta del término, pero venía de significar como nuestra tierra, pues, podemos ampliarlo a muchos otros sures, incluso algunos que están en el norte. Claro, exactamente, que trasciende lo geográfico. Sí, señor. Y bueno, mira, quedando en este, justamente dentro de esta temática, ¿no? Hay este tipo de instrumentos, que se le llaman normalmente étnicos, folclóricos, tradicionales, ancestrales, que si para tener una especie de código común, como bien decís vos, en lo que nombra define, y en nombrar tiene un valor, vos qué término preferís para definir este instrumento? Porque aparte te comento que dentro de la Asociación Argentina-Lutieres también tenemos una discusión. ¿Cómo le llamamos este conjunto? ¿Viste? Que, bueno, no se puede definir geográficamente, no se puede definir históricamente, no se puede definir acústicamente. ¿Cuál es la visión? Mira, lo mío, por supuesto, es una opinión tan válida o inválida como la de cualquier otro. Yo el término étnico, por ejemplo, no lo suelo utilizar. Hace referencia a un etnos, a un pueblo, que es un concepto bastante debatido, sobre todo de las perspectivas decoloniales, bastante limitado también, porque hace referencia a un pueblo, pero hoy en día no podemos hablar de pueblos como en cápsulas o pueblos prístinos, es decir, estamos todos mezclados, querámoslo o no, nos guste o no. Entonces, hablar de algo de un pueblo es un tanto complicado, y la palabra étnico, ya que ha caído bastante en el desuso, muy debatida, muy criticada, no me gusta. El término ancestral hace referencia a los ancestros. En mi caso, como argentino descendiente puramente de italianos, instrumentos ancestrales serían la zampoña, el acordeón, no sé, la guitarra, la bandolina. No hace mucho a lo que es aviallala, aunque evidentemente tiene una presencia, no lo podemos negar. Viste, Ricardo, que a veces se habla de instrumentos étnicos, y se meten, por ejemplo, instrumentos de pueblos de Europa que no están en el mainstream, digamos. Por ejemplo, me ocurrió en la Udena, me ocurren los instrumentos de los gitanos. Claro, claro. El problema de los instrumentos, del término étnico, es que generalmente habla del otro, del otro minorizado, del otro desconocido, del otro exótico, ¿sí? Y eso, desde un punto de vista colonial, ya lo tenemos que pasar página, porque lo mismo, músicas del mundo, músicas étnicas, ¿a qué te estás refiriendo? La música a la que jamás le diste bola, y ahora acabas de descubrir, aunque lleva siglos en tu territorio. Ahí hay un debate bastante fuerte. En cuanto a ancestral, es lo mismo. La palabra incluso ha sido, bueno, asociada, por algunas corrientes, sobre todo en América Latina, a lo inca, lo azteca, lo maya, sea cual sea la definición de esas culturas y esas civilizaciones, ¿no? Y, bueno, lamentablemente de eso a nosotros actualmente, si seamos realistas, nos queda poquito, ¿sí? Se ha amestizado mucho, ha llegado algo, pero se ha amestizado mucho y demás, de modo que es una etiqueta que tampoco prefiero, porque también el uso ese tiene sus sesgos. En cuanto a folclórico, la definición de folclórico en América Latina, de norte a sur, varía tanto, que es un poco complejo. En Argentina ha habido una festivalización de lo folclórico, sobre lo cual, por cierto, hay un artículo reciente en la revista musicológica argentina, del Instituto Carlos Vega, espectacular, que recomiendo. Y esa festivalización no se da tanto en países como México, Perú, o aquí mismo en Colombia. Entonces, cuando hablamos de instrumentos folclóricos, quizá no nos estamos refiriendo a lo mismo. Yo personalmente prefiero tradicional. ¿Por qué? Porque te habla de tradición, de algo, de experiencias culturales, sonoras, estéticas, de construcción, de expresión, que se ha dado a través de las generaciones y se ha ido sedimentando y ha ido quedando en el saber y en el acervo de un pueblo. Y ahí se mezcla todo. Se mezclan todas las culturas, todas las raíces, todas las corrientes, todo. Es tan tradicional una tarantela en Buenos Aires, o un tango, o un cantombe, como puede serlo, pues no sé, alguna canción galesa en Chubut, o no sé, alguna canción de inmigrantes italianos en el Chaco, o las canciones que recupera el Chango Espacioca en misiones de gente del este de Europa, que ha quedado ahí y ya se ha convertido en parte de la tradición y de la cultura de la gente. Entonces, cuando hablamos de instrumentos tradicionales, estamos incluyendo todo sin necesidad de hacer distinciones que a veces son bastante espinosas, complejas y debatibles. Entonces, de ahí que yo, particularmente, desde mi humilde opinión, prefiero utilizar el término instrumentos tradicionales. Bien, vamos entonces, por lo menos lo que dure esta entrevista, con el término tradicional. ¿Qué te parece que tienen de distintivos y que tienen en común, digamos, este tipo de instrumentos tradicionales con lo que son los instrumentos clásicos, europeos o, como se quiere decir, occidentales? Ahí también tendríamos que debatir un poquito el término. Definitivamente. Mira, si uno revisa la historia de los instrumentos que nosotros conocemos como clásicos, o de orquesta, o de la música culta, o modernos, vas para atrás y vas a encontrar que todos, de mayor o menor forma, con algunas excepciones, como puede ser, no sé, el órgano o el piano, no, todos derivan de un instrumento campesino, de un instrumento rural. ¿Sí? Llamemos, agarremos los instrumentos de lengüeta simple, clarinetes y demás, te vas para atrás y te encontrás, hasta hoy en día, interpretados en Europa, como por ejemplo en Finlandia o en la propia España, clarinetes rústicos, clarinetes tradicionales, clarinetes campesinos, clarinetes ideoglóticos, o muchas veces heteroglóticos también, pero sobre todo ideoglóticos, con una cañita en donde se levantaba una lengüeta. De ahí va, a través del transcurrido de la historia, pues va derivando todo esto que hoy nosotros conocemos como instrumentos de orquesta. También tengamos en cuenta que lo que hoy conocemos como instrumentos de orquesta, en la época de Vivaldi, llamemos por caso, pues eran unos violines bastante toscos que se interpretaban con cuerdas de tripa, que se desafinaban apenas entraban a la iglesia o al palacio en donde iban a tocar, que eran además los ambientes húmidos y fríos, o unas flautas hechas talladas en madera, con todas las imperfecciones que eso implica, o unas viola de gamba con los mismos problemas. Entonces, pues no tenemos que creer que siempre los instrumentos de orquesta tuvieron la perfección que tienen hoy, los adelantos técnicos que tienen hoy. Sí, en un momento fueron instrumentos campesinos que luego fueron tomados por algunos músicos de corte, algunos músicos urbanos, que para que duraran más, para que tuvieran una mejor sonoridad, fueron haciendo cambios estructurales, y por un tema que ya conocemos, los que estamos en el mundillo de estatus y de prestigio, pues fueron elaborándolos en distintas maderas nobles, materiales más finos, también para diferenciarnos un poco del instrumento campesino, que significaba lo rural, lo bajo, lo ignorante, lo inculto. De hecho, seamos honestos, nos pasa todavía hoy con muchos instrumentos tradicionales o folclóricos, que si me traen un charango hecho en Norte Potosí por un campesino indígena, que es el auténtico, voy a decir, no, esto no. Pero si me traen un charango con cota hecho en maderita, de ébano, con el traste de mitad, ah, no, esto sí es el instrumento. Y hablar. Y cuando en realidad estamos tocando un instrumento, una versión mejorada del instrumento auténtico. Bueno, todo eso, paso tras paso, fue llevando a la elaboración, y luego, evidentemente, una mejora necesaria, buscada por compositores, luthier y músicos, para intentar que esos instrumentos se vienten, además del prestigio y el tema psicológico, de tener un instrumento más bonito, pues sonará mejor y sobre todo durará más, porque en los ámbitos campesinos el instrumento está hecho para tocar, y lo que duró, duró. Y cuando se rompió, ahí tengo más caña, ahí tengo más cuerno, y ahí tengo más cuero, para volver a hacerlo, y yo tengo las destrezas para hacerlo, y si no es perfecto, no pasa nada. Entonces, ahí yo creo que hay muchas coincidencias, las diferencias son básicamente lo que te comentaba, el tema de materiales, y el tema de, bueno, de unos estudios acústicos, y unas aplicaciones de esos estudios acústicos, para la mejora de la instrumentación, que en el ámbito campesino no necesariamente se realizaron, porque como te digo, no siempre fueron necesarios, aunque, así como hubo una unida de lo campesino a lo oculto, también hubo una vuelta de lo oculto a lo campesino, en donde se fueron, evidentemente aprovechando elementos, particularidades, cosas para decir, no, si hacemos esto, va a durar un poco más, va a sonar un poco mejor, también un poco de prestigio dentro de una comunidad rural, campesina, todo eso se va dando. Pero básicamente estamos dentro del marco de la búsqueda humana, por hacer sonido musical y hacerlo lo mejor posible. Podría decirse, mirá, con esto que me estás diciendo, que así como hubo una, comillas, evolución de los instrumentos europeos, a partir de instrumentos campesinos, hay dentro de los instrumentos, que englobamos los tradicionales, también una suerte de evolución, un perfeccionamiento, porque esos instrumentos están siendo aplicados a otro ámbito. Pusiste el ejemplo del charango, pero me imagino que hay instrumentos en el África, está pasando lo mismo, o en Asia, o bueno, hay vientos, hay vientos. Definitivamente, acá en Colombia, por ejemplo, ha pasado con las marimbas, que la marimba, bueno, se construía con barras de madera de chonta, y sus calabazas, sus toptumos, como resonadores, o unas afinaciones, evidentemente, no temperadas, tradicionales, llegadas directamente del África, poco adaptadas, y bueno, eso, evidentemente, como que se fue mejorando, porque los músicos pedían otra cosa. Curiosamente, hoy en día, acá en Colombia, en algunos festivales, de los más importantes de música tradicional, lo que se pide a los músicos, es que toquen con la auténtica, no con la temperada, como una forma también, de decir, no invisibilicemos, a lo que fue auténtico, porque en última instancia, esta música que tanto nos gusta, viene de ahí, y tenemos siempre que recordar, de dónde viene, la podemos mejorar después, lo que quieras, pasa lo mismo con el charango, con la esquena, con la zamponia, los zikus, que bueno, antiguamente, sí, bueno, se afinaban, con el sonido del viento, con el canto de un pájaro, echando tal arena en un tubo, hasta donde llegara, se cortara, y a partir de escalas que tenía el lurir, y el luthier, en el oído, iba afinando, hoy en día, eso ya casi no sucede, claro, se ha ido mejorando, porque, porque se buscan, o se han descubierto, otras sonoridades, otras aplicaciones, por ejemplo, el uso de zampones, con instrumentos de cuerda, con acordeones, o con instrumentos eléctricos, o con banda de bronco, o con bandas de bronco, o con bandas de bronco, o con bandas de bronco, entonces, pues claro, se necesitaba, esa, temperar esas escalas, afinarlas en la 440, y demás, en mi opinión, claro, existe el riesgo, de que todo lo auténtico, y lo antiguo, de donde eso deriva, se pierda, pero bueno, ese es otro tema. Claro, entiendo que pasa, lo mismo, con otra, área de tu conocimiento, que es el tema, de la pérdida, de los sonidos, dentro de lo que es la lengua, que la lengua, no es solamente, perder palabras, sino perder toda una estructura, o toda una forma diferente, de construcción. Sí, tal cual, de la lengua, de la lengua, de la lengua, en otros casos, la recuperación, de esos sonidos, si está bien, si está bien planteada, se puede hacer, muy lindo, porque toca revivir, parte de esos contextos, para que, palabras, y cantos, e interpretaciones, pues, vuelvan a tener el sonido, el sentido, que tenían antes, en otros casos, ya es imposible, y bueno, hay una extinción, y eso también hay que aceptarlo, dentro de los sonidos, lenguas, y músicas, que tienen un ciclo, y así como nacen, pues también mueren, y desaparecen. Sí, lástima, claro. Tocó, sí. Vamos un poquito para atrás, en el tiempo, y pensamos en el origen, de los instrumentos musicales, viste que siempre, es divertido, y lindo, decir, el primer instrumento, fue una flauta, cuando el viento pasó, pero bueno, hay mucho de mitología, en eso, de mito, el mito urbano. Urbano. ¿Vos considerás que, los instrumentos, o los principios sonoros, son originados en un punto, o en una región, del globo, y después, hay una discusión, o existe, existe, la coincidencia, el descubrimiento de hallazgos, en distintos momentos, y lugares? Bueno, ahí va a depender, y acá también hay debate, de la corriente epistemológica, a la que adhiera cada uno, el difusionismo, el estructuralismo, etcétera. Personalmente, mi opinión, nuevamente, totalmente discutible, es que se dan los dos casos. Como te comentaba antes, yo creo que el ser humano, tiene una búsqueda, continua, de expresión sonora, y ahí, pues, surge el ingenio, para ver, cómo hacemos sonar, desde elementos cotidianos, como son unas cucharas, un almirés, una hoz, de cegar, no sé, cualquier cosa que tengas a mano, golpearlo, llevar un ritmo, intentar que produzca un sonido, hasta búsqueda más compleja, de decir, bueno, con estos materiales, qué podemos hacer, y habiendo descubierto esto, cómo lo podemos hacer progresar. Y yo creo que en esos procesos, ha habido numerosas coincidencias, de hecho, por ejemplo, las flautas de PAM, SICUS, o ANTARAS, o RONDADORES, en nuestra cordillera andina, te las encontrás, absolutamente, en todos los continentes, a lo largo de toda la historia humana, en distintas formas. Muchos intérpretes, muchos SICURIS, de América Latina, me han comentado, porque el SICU, es una expresión única, con una armonía perfecta, tiene cierta unicidad, pero esas prácticas, se dan exactamente, si no exactamente iguales, muy parecidas, en África y en Oceanía. No son únicas, se dan en otras partes. El tema de tocar dialogado, se da en Lituania, se da entre los guaraní, no es único, exclusivo de... Y así, podemos decirlo, con todos los instrumentos, de todos los continentes. ¿Qué pasa? Que hay algunos descubrimientos, o algunos encuentros fortuitos, del ser humano, con esos instrumentos, que así se difunden. ¿Sí? Por ejemplo, en América Latina, no se dio el caso, de que nuestros pueblos indígenas, descubrieran, o inventaran, o llegaran a, los instrumentos de cuerda, tal y como se conocieron, en Asia, en Eurasia, en Asia, en Europa. Eso sí, vino, y automáticamente, fue adaptado, y adaptado, a las necesidades, a las búsquedas, a las expresiones, de, de la cultura. Y así nacieron, el charangor con cota, el triple, el cuatro, en fin, la amplia variedad de cordófonos, que tenemos en América Latina. ¿Sí? Lo mismo puede decirse, porque claro, eso, ese instrumento de cuerda, la guitarra, pongamos a la viguela, llegó de España, pero España llegó a través de los árabes, a los árabes, llegó a través de los persas, a los persas, llegó a través de la India, etcétera. Cada vez, variando, aumentando. Y yo creo que eso es muy lindo, reconocerlo, ¿sí? Que viene, y que, y que se complejiza, y que, por más que sea importado, que llegó, que se difundió, uno lo hace suyo, lo adapta, y ya le pone su impronta, y lo hace parte de su identidad. Mira, te iba a interrumpir, pero me respondiste casi solo. De todas maneras, quería justamente preguntarte, ¿qué hace a la identidad, de un instrumento? Porque yo, por ejemplo, ¿sabés que yo soy especialista en penas? Una pena, ¿cómo la definimos? Una escotadura, un tubo, agujeros. Ahora, eso existe en otros lugares, y no se llama pena, ¿no? Es decir, ¿por dónde hilamos, digamos, para decir, la pena es el instrumento americano, y ese otro no? Ahí es medio difícil, Ángel, y se mezclan muchos factores, con los cuales, yo a veces me siento bastante incómodo, incluyendo algunas reacciones un poco nacionalistas, patriotistas, incluso chauvinistas, de, esto es nuestro, en estas fronteras, si le ponemos esta bandera, yo me he sentido incómodo, sobre todo en los últimos 20, 15 años, se han dado algunos procesos en América Latina, con lo que yo no estoy completamente de acuerdo. Lo que yo siempre comento es, en principio, ponele, el instrumento kena que vos mencionás, es un instrumento que se da en los Andes, efectivamente, una flauta vertical de escotadura, que existe en prácticamente todos los continentes, nuevamente, en América Latina, te lo encontrás, desde la Guayana, hecho en hueso, prácticamente hasta el Chaco, con usos en los Andes, en un amplio número de materiales, amplio número de estructuras, número de edificios, estructuras y geometrías de la embocadura, etcétera. Son incontables las flautas, que nosotros podíamos clasificar como flauta vertical con escotadura, y las andinas, en este caso, o sea, las peruanas, en realidad, son llamadas kena, que es un vocablo de origen quechua. En la Bolivia, en la Bolivia. Bueno, con extensiones bolivianas, norchilenas y surecuatorianas, porque el Tahuantinsuyu, y todas sus derivaciones, por supuesto. ¿Qué pasa? Las kenas más antiguas, descubiertas hasta el momento, si no recuerdo mal, peruanas y bolivianas. ¿Eso qué quiere decir? Que el instrumento es de ahí, no, el instrumento es una estructura, a la cual han llegado numerosos pueblos en paralelo, o quizás, por difusión, eso no lo vamos a saber nunca, y que tiene numerosos nombres, numerosas estructuras, numerosas sonoridades, numerosos repertorios, y tradiciones culturales. ¿Qué hace que el instrumento kena sea una kena? Precisamente la tradición cultural que se asocia al instrumento. Es decir, las formas de construcción, los mitos y leyendas, el repertorio, los usos tradicionales, las fiestas en las que este instrumento se utiliza. Como todos sabemos, esa tradición cultural va variando, y entonces la identidad del instrumento va variando. Ya no es, hoy en día, un instrumento indígena tocado en el altiplano, en la meseta del Goyao, y en la sierra peruana, sino un instrumento que se utiliza en medio mundo, desde Japón a Polonia, con el cual se interpreta un repertorio que nada tiene de andino, porque desde Moliendo Café a las Arras de Monti, o desde, no sé, tango hasta jazz, la kena se ha utilizado para todo y más, de modo que esa identidad también va cambiando, de acuerdo a cómo cambia la tradición, la tradición cultural asociada al instrumento. Yo creo que ahí aparece la identidad del instrumento. Podemos decir que el instrumento es latinoamericano, la kena sí, la kena original, la kena indígena, andina, sí, porque es un instrumento que tiene sus raíces en ese territorio, porque su nombre pertenece a una indígena, porque su repertorio tradicional, tal y como podemos ver todavía en las grabaciones de campo de los 60, y en muchos vídeos de YouTube, sigue siendo andino, campesino, rural, indígena, latinoamericano, pero de ahí en más, la kena moderna, estándar, tal y como lo conocemos ahora, la kena del sol, la 440, escala temperada, tres octavas, eso ya es casi un instrumento internacional, más que, más que, más que un instrumento latinoamericano, si bien, todos reconocen que tienen su origen, un vínculo directo, tiene su origen, y, 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 y su precedente, en una kena andina que todavía se sigue utilizando, y que, bueno, no tiene nada que ver con la kena, que utilizamos los kenistas modernos, digamos. Edgardo, cuando uno empieza así a bucear en el pasado de los instrumentos, y ver el origen, y ver las diversidades justamente de orígenes, ¿crees que esos elementos, concretamente el hallazgo de instrumentos, porque las músicas no se pueden recuperar, contribuyen a, como a armar el rompecabezas de lo que es la historia, en última instancia, la historia es un gran rompecabezas, ¿no? que tenemos que, bueno, después hay que interpretarlo, ¿no? pero, ¿crees que puede ayudar, ayuda concretamente? Si, por ejemplo, a ver, tecnológicamente, cómo está un vuelo, en un momento. Mira, a mí en primer año de historia, en la Universidad Nacional de Córdoba, allá en Argentina, me dijeron, hay tantas historias como historiadores, ¿sí? La historia es una interpretación particular propia, de una perspectiva, de un momento, de una serie de documentos, artefactos, pistas, que nos llegaron del pasado. Vos ten en cuenta, Ángel, que para nosotros entender la arqueomusicología latinoamericana, estamos hablando de un conjunto así de instrumentos que se utilizaban en el pasado, del cual sobrevivió esto, y de esto nosotros encontramos esto. ¿Sí? En base a eso, nosotros estamos intentando reconstruir la historia musical de nuestro pasado. ¿Sí? En base a suposiciones, porque nosotros no sabemos de ese pasado en concreto arqueológico, prehispánico, ¿sí? E incluso de mucho del pasado etnográfico, del cual no tenemos documentación, sino que nos han llegado, no sé, instrumentos del museo. Nosotros no sabemos absolutamente nada, no sabemos cómo sonaba, no sabemos qué tradiciones, a no ser lo que nos cuentan algunos cronistas, o a no ser lo poco que nos puede decir el contexto, no sabemos absolutamente nada. Nosotros, de hecho, nos podemos asoplar las quenas arqueológicas como las asoplaríamos hoy en día, pero no sabemos qué digitaciones cruzadas usaban, si utilizaban los cuatro, cinco, siete o diez orificios, cómo embobillaban, cómo pronunciaban, cómo respiraban, no tenemos idea, no sabemos qué escalas usaban, qué armonías, qué ritmos, no sabemos nada. Estamos suponiendo. ¿Sí? Entonces era por la forma de una alabanza a tal divinidad. Probablemente puede ser cierto y puede no serlo. Ocurre que muchas veces estos profesionales, para asentar un poco su posición, y también por un tema de prestigio, de la academia y demás, no avisan que esto es una hipótesis. Y muchos de los que leemos decimos, ah, esta es la aposta, esta es la verdad, o sea, esto fue así. Empezamos a hacernos nuestras propias historias. Nuestros antepasados tocaban estas flautas en honor al sol, para cambiar el ritmo de la lluvia. No tenemos idea. Y drogado. Y drogado, no tenemos idea. ¿Sí? No tenemos idea. Incluso te digo más, de muchas de las grabaciones etnomusicológicas de campo hechas en el siglo XX, no podemos confiar. Son numerosos los etnomusicólogos que han ido, de pasada, pasado por una comunidad a grabar y a decirle, a ver señor, tóqueme ese instrumento, y le han hecho, ñigui, ñigui, tu, 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 tu. Y lo han recogido, y se sabe además, o sea, son historias que circulan en la comunidad etnomusicológica, de tal trabajo de campo no te fíes, porque le mintieron. Además, está grabado cuando el uno se decía al otro en lengua indígena, no, toca cualquier cosa que a este gringo lo engañamos. Está grabado. Y hace tu, 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 y vino el tipo y lo mostró, y escribió un artículo, y se lo publicaron, y le publicaron el disco, y todo el mundo repitiendo el tu, 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 tu. Me explico, y claro, no, no, hay que tener muchísimo cuidado. La historia es una nebulosa, es lo que nos llega, los fragmentos que nos llegan. Eso lo sabemos los bibliotecólogos de una, porque claro, te llega lo escrito, lo no escrito. ¿Viste? ¿Viste? De cantarle, claro. Claro, de cantarle. Y de artefactos y de instrumentos, lo que nos ha llegado son fragmentos, y tenemos que tomarlo como tal, como fragmentos. Muy importantes para conocer de dónde venimos, por ejemplo, para los genistas, es súper interesante conocer las genas paracas, las genas nazcas, esos cuatro agujeritos en medio de un hueso, las genas arpeológicas, incluso muchas genas etnográficas, las genas de los Keroen en Perú, muchas de las variantes, infinitas variantes de Kenan en el tipiano boliviano, que se tocan en tropas. Para eso nosotros, para nosotros es súper importante conocerlo. ¿Qué pasa? Que tenemos que tomarlo con pinza, tenemos que tomarlo como lo que son, hipótesis, ¿sí? Como suposiciones de reconstrucción y como pasado, que si bien construye nuestra identidad, pues también es algo que se fue. Tenemos que entenderlo como tal. Claro, tampoco idealizarlo y mucho menos congelarlo, ¿no? Efectivamente. Justamente, hablando del pasado y presente, y te pregunto algo sobre el futuro, es decir, este momento, con todas las comunicaciones, la informática, el desarrollo, también muchas formas de hacer música, nuevas. No sé si formas de hacer música nueva, por lo menos si usar otro tipo de instrumentales, ¿no? Que tiene que ver con lo electrónico. ¿Crees que en algún momento estos elementos electrónicos, virtuales, van a desplazar los instrumentos clásicos, o los instrumentos de material, de material? Una apuesta también, también una suposición media fuerte, ¿no? Una, una, una jugada media fuerte de mirar al futuro. No. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que siempre el ser humano ha necesitado un contacto con lo físico, una, una fisicalidad. De hecho, el ser humano, el músico, sobre todo, disfruta mucho de un instrumento bien construido, ¿sí? De un instrumento en un buen material, del olor de la madera, del tacto, de las cuerdas, de la respiración de un fuelle, o del olor de una gaita, del olor del instrumento cuando las cañas se quentan, o cuando las cuerdas se templan, el tacto. Yo creo que el ser humano es muy físico, necesita eso. Como bibliotecólogo también te lo digo porque esa pregunta me lo han dicho un montón de veces. ¿El libro digital va a desbancar al libro físico? Lo dudo. El olor del papel, el tacto, el poder llevarlo, tocarlo, marcarlo, eso es parte de nuestra realidad y yo creo que los instrumentos también. ¿Qué ocurre? Pues que como pasó con los libros, con los instrumentos también va a haber una realidad mixta en la que coexistan, colaboren, se trencen, tejan, vean qué pasa, ¿sí? Y los instrumentos clásicos probablemente mejoren o evolucionen hacia instrumentos con aditamentos electrónicos que mejoren la acústica o mejoren la producción o la afinación o proporcionen nuevas posibilidades técnicas. Ahora que hay una sustitución completa, lo dudo y yo creo que esto es más un deseo que... Es un deseo también de la producción argentina y de la que tendrás. Sí, crucemos los dedos que nunca ocurra. Bueno, Eduardo, ha sido un gusto compartir esta entrevista y, bueno, y estar... Tener a la mano directo tu conocimiento y, bueno, ha llamado también a... Me quedó esto por decir a esta ovia yala que reviente el momento, ¿no? Pero en este momento vos estás llevando a cabo un sur de sonidos es el sitio, tu referencia en la web, la voy a decir. Sí, señor. Así es. Antes, en algún momento, bueno, mantuve una serie de plataformas que, como todo, fue evolucionando ya lo que fue... Yo empecé con un blog que se llamaba Bitácora de un músico. Publicar un número determinado de inquietudes y con una revista de música andina específicamente que se llamaba Tierra de Viento que tuvo 20 números, una cosa muy loca, con mucho... Implicó mucho trabajo, era bilingüe, tenía un montón de artículos. Todo eso evolucionó y hoy en día eso ya no se encuentra en línea pero volverá a aparecer. Volverá, ¿no? Volverá, ¿no? Sí, volverá. Y estoy republicando todos esos contenidos poco a poco, revisándolos también desde una nueva perspectiva porque estamos hablando que esto que publiqué antes fue hace 15 años y bueno, uno también va creciendo, replanteándose cosas y demás. Entonces ahora sí, estoy publicando en un sur de sonidos, ahí son todos bienvenidos a leer, a descargar, a utilizar y bueno, y en mis redes sociales en donde también voy compartiendo, publicando, discutiendo a veces porque hay gente que es bastante peleona. Sí, los testigos. Entonces, bueno, pues uno también despunta el gusto, despunta el vicio y se ha hecho unas discusiones también como para de vez en cuando, oiga, se aprende alguna cosa nueva e interesante o se encuentra gente súper linda con la cual, bueno, uno después queda conectado. Entonces, Ángel, ha sido un verdadero gusto para mí poder vernos, estar charlando y cuando quieras repetimos. Bueno, muchas gracias en nombre de toda la asociación argentina y el tío. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video